Bueno, restan 5 minutos para la hora 13. Tenemos presencia ya habitual de la profesional, la doctora. Vamos a hablar de concubinato hoy. Y eso engloba una palabra, una sola palabra, pero es que es tan amplia, precisamente. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Bien, muy bien, Daniel. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por recibirme. Bueno, el gusto de siempre de poder charlar, de ir haciéndole conocer a las personas. Y en este caso, esa palabra concubinato, que se da muchísimo en estos tiempos. Antes la gente se casaba, ¿no? Tal cual. Ahora es un tipo nuevo de familia para muchos, digamos. ¿Existe? ¿Sigue existiendo la palabra concubinato? Porque dice, me voy a vivir en relación de pareja, por ejemplo. Exactamente. ¿Para el concubinato hoy algún tiempo o no tiene nada que ver eso? Muy bueno. Primero, no existe el concubinato así, llamado concubinato. En realidad, Darío, es una forma peyorativa de decir a la unión convivencial. Lo que la ley legible es la unión convivencial, ¿sí? Que es totalmente distinta al matrimonio y que recién, según la legislación, se establece a partir de los dos años de convivencia. Todo plan afectivo y plan futuro que tengan dos personas afectivos, eso sí, que sea de dos años o más, para la ley es configurada una unión convivencial. Eso comprende vivir juntos, convivir. Sí, por supuesto. Fíjate vos qué increíble, en la unión convivencial es un requisito, pero ya no lo es en el matrimonio. Sin embargo, el matrimonio es la institución jurídica que más protege a la familia. El concubino a la muerte del otro, concubino lo digo aunque no sea legal el término porque así lo entienden todas las personas. Por eso arranqué por ahí, ¿no? Así que vamos a hablar como lo comprenden todo, no importa. Yo en el expediente hablo como se necesita. Hay que dejar en claro, digamos, una de las mayores diferencias es que el concubino al fallecimiento del otro no hereda. Eso es algo que tiene que quedar en claro. Por más que haya estado más de dos años. Sí, por más que haya estado treinta años. Sí, o sea, hay que tener el papeleta, digamos, firmado algo. De que están casados, ¿sí? De que están casados. Porque muchos creen que registrando la unión convivencial, que eso es algo que voy a comentarles ahora, es lo mismo que el matrimonio. Entonces algunos dicen, no, no me caso, ¿para qué la voy a registrar? Pero tiene otros efectos que no tienen que ver con el matrimonio. Si no te casas, no heredás. Así de fácil. Ahora, si registrás el concubinato, lo que podés hacer es proteger un poco más a la familia en este sentido. En que si alguna de las partes luego decide la separación, ninguna de las partes puede decidir solo de alquilar, vender, disponer lo que fuese de esa casa, ni de los bienes que están dentro de esa casa. Que sea propietario de esa persona, llamémosle el hombre, porque generalmente no es así, es que haya tenido una propiedad antes y se haya, bueno, unido en esa relación con esa persona, ¿no? O sea, que el nombre de esa propiedad está al nombre del hombre, digamos, en este caso. Y esta persona está en ese tipo de relación. ¿Puede después del fallecimiento del hombre? Teniendo hijos es otra cosa. No teniendo, ahí se complica. Si no están casados, no tiene derecho sobre esa propiedad. No, no, no importa que sean, y es lamentable, Darío, a veces. Porque puede estar una vida, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo ha pasado? Ahora, los divorcios ocurren después de 20 años, 25 años de casados con hijos grandes. En el caso de los que no están casados, se separan a esa edad, después de haber pasado mucho tiempo de convivencia y mucha agua debajo del puente. Llegan a la consulta creídos con que podemos pedir división de bienes, con que podemos pedir a la muerte del otro cónyuge herencia en calidad de esposo, digamos. Y no, efectivamente no es así. Ahora, ¿qué... si no tienen hijos, no? ¿Queda esa mujer, si nunca tuvo un aporte de algo, cómo queda esa mujer? Si no tienen hijos y no están casados, es una situación a contemplar específicamente. ¿La ley contempla eso? Sí. A ver, para la ley, el que no está casado y está juntado, digamos, con otra persona, es una sociedad de hecho. ¿Qué significa? Como en toda sociedad, se deben probar los aportes. Por ejemplo, y esto también sucede con el típico caso que recién hablábamos detrás de cámara, que es una bronca, aquellos que van y construyen en el terreno de los suegros. Sí. Ay, esto es algo que nos pasa muchísimo y la verdad que nos duele un montón porque si no hay un comprobante, si la pareja se separa y alguno de los dos, el que se está por ir, ¿no? Tiene algo para comprobar que usó plata suya en la construcción de esa casa, está perdido, está perdido. Bueno, aparte de que hay que ir a juicio como para probarlo, o sea, no hay manera, no hay manera, si yo estoy conviviendo, no estoy casada, estoy construyendo en lo de mis suegros, en lo del hermano de mi pareja, en algo, si yo no lo puedo comprobar, eso está perdido y es lamentable. Y en el detalle más mínimo, ¿no? Porque dicen, vamos a hacer una vaquita, vamos a comprar, no sé, ladrillos, cemento por 20 mil pesos, cada uno que pone 10 mil, va y compra, si no, dicen la factura, quién compró, compró o no, la pague yo, esto acá dicen los 20 mil pesos. Sí, lo mejor que se puede hacer en este caso, a modo de asesoramiento, lo comento, es hacer un escrito, un escrito en donde diga cómo se van a llevar adelante, eso es legal. ¿Quién refrenda eso? ¿Quién le da validez o legalidad? Eso se hace, cuando se va a registrar la unión convivencial en el registro, también se registran los pactos, se llama, se puede hacer por escritura pública, sí, entonces, ¿qué es lo que hacen las partes? Entonces, allí pueden decidir y dejar establecido que si sucede la división de la pareja, la casa va a quedar por tanto tiempo para tal persona hasta que pase tal cosa, o no, o de por vida, o las partes establecen que ante la separación la mitad es para cada uno, se establece también qué va a pasar con los bienes muebles, hay casas que tienen bienes normales, pero hay otras que tienen bienes de exagerado valor. O regalos, a veces tal cual, exactamente, lo que sucede es que en todos los bienes registrables, tanto muebles como inmuebles, si no están casados, el dueño es el titular de ese mueble registrable o inmueble registrable. Entonces, la única manera, si yo considero que tengo un derecho sobre el auto que lo puse a nombre de mi pareja, es que yo pueda comprobar, como decís vos, que salió, que lo pagué con mi tarjeta de crédito, no sé, que saqué un crédito a mi nombre y que esa misma plata hice la transferencia a la concesionaria. Porque la situación de hoy, o de hace ya algunos años, es que la mujer también trabaja y que también aporta, no es como hace, no sé, 30, 40 o 50 años atrás si se quiere, porque también, aparte de hacer el trabajo y de criar a sus hijos, también tiene su trabajo particular, porque hay una importante cantidad de mujeres, porcentajes que trabajan, no, y hacen su aporte. Y en esa confianza, para no ser desconfianza, pasa esto que estamos hablando. Exactamente. O lo que uno lo entiende, digamos, muchas veces cuando vienen al estudio y se enteran de que no tienen derecho sobre un bien, y nosotros no sabemos cómo hacer para resucitar a la persona. Impotencia, ¿no? Dolor, bronca, llanto, seguramente. Mucho, mucho dolor, porque uno ha soportado a veces, siente de esta parte algo, y el otro ya hizo el duelo hace rato, y uno recién lo está iniciando, entonces, aparte de saber de que uno no está protegido jurídicamente, es una mala noticia. La realidad es que si no están casados, lo mejor es asesorarse. Si hay hijos, yo siempre digo que la mayor protección es el matrimonio. Si hay hijos, el matrimonio es la única institución jurídica que puede protegerlos en cabalidad, ¿sí? Incribir la unión convivencial nos ayuda para el tema de la obra social, que lo piden mucho para el grupo familiar, nos ayuda con las pensiones, si bien no heredan, sí pueden recibir pensiones. ¿Qué tema es el que usted decía de la obra social? Al separarse de la persona, ¿no? Y la señora esta no trabaja la de la relación o la ex esposa. Si el hombre le quiere sacar, ¿eso lo puede hacer? Ese es un gran tema y es un limbo, porque no hay nada que diga la ley. Sí, generalmente lo que yo establezco es lo siguiente, en las actas que hacemos de separación, dejamos estipulado, porque a veces, aparte tenemos esto, si bien no es legal que las obras sociales no permitan la filiación de personas por la edad o por enfermedad preexistente, eso es real, ahora que lo hagan es otra cosa, nosotros dejamos establecido que ante la separación, el papá, si hablamos del papá que se va, no solamente va a proteger con la afiliación de la obra social a los hijos, sino que también lo va a hacer hacia la mujer por los años que sean, hasta que la mujer pueda tener una independencia económica, o también quiere independizarse en ese sentido del mismo papá de los chicos. Entonces, después, en todo caso, aparte será el trámite que tengamos que hacer con la obra social. Hemos tenido de todas las respuestas como obras sociales existen, porque la obra social lo que espera es que le digas que no para recién hacer algo, porque el no ellos lo tienen de inicio, ¿no? Exactamente. Entonces, por lo menos en el acta, cuando se están por separar, establecemos esto, digamos, ¿no? Si para que no tenga problemas la mujer o el hombre que necesita la obra social de la otra persona, que por lo menos de parte de quien es titular se la ofrezca igual. Doctora, me parece que ya parís cerrando también en este espacio, tiene que ver con que la mayoría desconoce la propia ignorancia, no es una mala palabra, ¿no? Totalmente, el desconocimiento, por supuesto. El desconocimiento, por eso estos espacios, y bueno, y si hay dudas, el asesoramiento. Sí, definitivamente es importante. El asesoramiento es información. Es poder, o sea, nos pone en otro lugar, nos abre la cabeza, nos ayuda a barajar posibilidades, porque hay tantas leyes como familias en la Argentina, digamos. Entonces, no todas las soluciones jurídicas son iguales para todos los tipos de familias. No es lo mismo un matrimonio que se separa a los tres años de casarse, que uno que lo hace luego de los 20 años, tampoco menos todavía si no se han casado, si no hay bienes, a que si hay bienes y hay hijos. Son situaciones completamente distintas y las soluciones también son diferentes. Así que, bueno, yo recomiendo poder asesorarse en el caso específico. Pueden hacerlo juntos, Darío, también a esto. La idea, digamos, no hay nada que se haga ocultas, digamos, en la ley y es así para todos, digamos. Así que la idea es que lo puedan hacer juntos o separados. Nosotros en el estudio esta semana estamos de feria judicial todavía, pero seguimos atendiendo al público de lunes a viernes de 9 en esta semana a 1 de la tarde. Así que nos pueden encontrar en Moreno 1221. Doctora, ha sido muy amable, como siempre. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Que tenga una linda semana. Bueno, nosotros seguimos aquí en Mediodía 6 y vamos...